Las bicicletas públicas con estación, las has utilizado, ¿sabes cómo funcionan? ¿Sabes cuánto cuestan o en qué ciudades están funcionando? Mira, en nuestro país entraron hace un par de años, hoy son seis ciudades donde funcionan, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara y Puebla, y la Ciudad de México fue la pionera. En el 2010, hace nueve años, empezaron a operar de manera muy exitosa. Hoy tienen 480 estaciones, más de 6 mil bicicletas, 450 de ellas son eléctricas, y le dan un servicio a 170 mil usuarios. En Guadalajara la historia también es de éxito. En su primer año hicieron 450 mil viajes. Y mira, los beneficios son muchos, disminuyen el tráfico, disminuyen la contaminación. Por ejemplo, en la Ciudad de México están haciendo que la gente se mude de sistema, que dejen su coche guardado en su casa. Por ejemplo, el 87% de los usuarios de EcoBici están combinando sistemas de movilidad, están siendo multimodales. O en Guadalajara, los que lo usan, el sistema de MiBici, antes tenían un 22% de usuarios de automóvil. Esto es parte de lo que están resolviendo. Los beneficios son muchos también. Por ejemplo, se disminuye la contaminación, se disminuye el tráfico. Los usuarios de estos sistemas están dejando el coche en casa. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el 87% de los usuarios son multimodales. Para el sistema de Bici en Guadalajara, el 22% antes utilizaba el coche. De nuevo, en la Ciudad de México, lo que se ahorra en CO2 equivale a 6 mil árboles en materia de reforestación. Entonces, ¿por qué no se expanden? ¿Qué es lo que está fallando? El problema aquí es que son muy caras para el gobierno. El gobierno de por sí invierte poco en movilidad no motorizada. Y aquí se requiere una inversión mayor. 20 mil pesos cuesta la operación por bicicleta. Esto multiplicado por las bicicletas que se necesitan por ciudad, equivale más o menos a un subsidio casi del 90% que se necesitaría para que funcione. Hoy solamente se subside el 70% y el 30% por operación. Hay empresas que le han entrado, en el caso de la Ciudad de México, para operar como Clear Channel. Sin embargo, lo que no funciona es el modelo. Se requiere que el gobierno invierta más, opere de manera completa o genera alianzas con las bicicletas sin estación que hoy están siendo más baratas. ¿Tú las has utilizado?